Hola, buenos días. Bienvenidos a la octava clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. Hoy vamos a ver algo muy importante y que le da mucho color a nuestras páginas web. Hablamos de los elementos multimedia, imágenes, vídeos... Hoy vamos a verlo. Perfecto. Así pues, vamos a empezar abriendo nuestro editor y colocando la estructura. Ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? HTML. Abrimos el body, lo cerramos y queda por cerrar el HTML. HTML. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle un título de elementos multimedia. Genial. Y vamos a empezar. Primera cosa, vamos a poner una imagen. La imagen es una etiqueta sin cierre. ¿Por qué? Porque tiene sentido en sí misma. No tiene contenido. No tiene contenido porque el contenido mismo viene en una etiqueta, que es la etiqueta de la ruta. La ruta, en este caso, vemos cómo está en la misma parte donde vamos a guardar la página y será imagen1.jpg. Perfecto. Vamos a guardar para poder tenerlo en la misma página. Multimedia.html. Multimedia. Muy bien. Y ahora vamos a colocar la otra. Imagen.jpg. Muy bien. Hemos guardado mal. Perfecto. Vamos a cambiar. Html. Ahora sí. Se colorea el código. Podemos comprobarlo. Vamos a abrirlo. Vemos agregado una. Y no ha cargado la otra. ¿Por qué? Vamos a verlo. Imagen.jpg. Hemos puesto mal la de atributo. Ahora sí. Y ahora vamos a ver cómo ha encargado las dos. Pero son muy grandes. Son muy grandes. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo? Pues con los atributos width. Vamos a darle un width de 400 píxeles. Y con las etiquetas height. Una altura de 100 píxeles. Y lo mismo para la otra. Width 400 píxeles y height de 100 píxeles. Bien. Ahora. Perfecto. No es el tamaño ideal. Pero ya vemos cómo podemos ver las dos a la vez. De un vistazo. Y vamos a añadir una última cosa. Es el texto alternativo. Es el texto alternativo. Es el texto que veremos si no podemos ver la imagen. Por ejemplo. Para personas invidentes o cuando la página no carga la imagen. Está rota. Vamos a forzar que esté rota. Vamos a escribirlo mal. Y vamos a escribir fondo. Fondo con letras del logo. Escribimos. Mandamos. Abrimos la página. Y aquí vemos cómo cuando no carga la imagen. Porque hemos equivocado intencionadamente la ruta. Nos pone un texto descriptivo. Así sabemos que había ahí. O que debería haber cargado. Muy bien. Perfecto. Pero como veis. Aquí también hay un vídeo. Y esto tiene más atributos. También con la etiqueta vídeo. Y vamos a ponerle ya un width. Un width de 320. Y un height de. 240. Perfecto. Ahora vamos a. Poner. El primer vídeo. El vídeo es. Vídeo 1. MP4. Vídeo MP4. Ahora vamos a explicar esto. Todo lo que acabo de poner. Lo vamos a explicar. Vale. ¿Por qué vídeo. Si tiene apertura. Y cierre. ¿Por qué si. Es como una imagen. No tiene sentido en sí mismo. Sí. Pero. Hay una diferencia. La diferencia es que. La imagen. Es solo una. Y el vídeo. Podemos tener. Como vemos en. Type. Podemos tener. Varios tipos. Diferente. Por ejemplo. Podríamos tener. Otra versión. De este vídeo. Aunque no la tengamos. Vamos a ponerlo. Que sea. OGG. Otra. Por si. Un navegador. No reproduce. Uno. Reproduzca. El siguiente. Entonces. Vídeo. Es. Una etiqueta. Con apertura. Y cierre. Y tiene dentro. Pues. Las etiquetas. De. South. Que es donde va la ruta. Perfecto. Ahora vamos a. Guardar. Y vamos a ver. Que efectivamente. Tenemos. Un vídeo. Aquí carga el vídeo. Pero le faltan cosas. Que cosas le faltan. Bueno. Los controles. Vamos a. Añadirle. Los controles. Sin. Los controles. No podremos. Hacer nada. Ahora. Si tenemos controles. Si. Si. Podemos. Reproducirlo. Y podemos. Agrandarlo. Y podemos. Silenciarlo. Tenemos. Los controles. Ya. Para poder manejarlo. Perfecto. Pues. Ahora vamos a ver. Más. Atributos. Interesantes. De. Este. Tipo. De etiqueta. La etiqueta. Vídeo. Cuando. Nosotros. No. Podemos. Cuando. No. Puede. Reproducir. Ni. Mp4. Ni. Ogg. Podemos. Poner. Un texto. Tu. Navegador. No. Reproduce. Ni. Mp4. Ni. Ogg. Este es el texto. Que verán. Si no puede. Cargar este. Si no puede. Cargar este. Pues cargará esto. Un texto. Perfecto. Ahora. Vamos a ver. Otras. Etic. Otros atributos. Como son. Por ejemplo. El. Autoplay. Autoplay. Como su propio nombre indica. Lo que ahora será. Autoreproducirse. Y eso quiere decir que. Ya empieza a reproducirse nada más que. Nada más que. Abrimos la página. Pero claro. Cuando termina. No se vuelve a reproducir más. Pues como lo hacemos que sí. Pues con la etiqueta. Con el atributo. Loop. Se reproducirá. En bucle. Así que. Ese es. Otro atributo. Muy importante. Y. Vamos a explicar. Por último. El. Audio. El audio. Funciona. De manera similar. Al vídeo. Así pues. Podremos. También. Poner. Audio. Cerrado. Y. Vamos a poner. Un. South. Por ejemplo. MP3. Y. Por supuesto. El. Audio. MP3. Cerramos. Y. Vamos a. Comprobar. Que funciona. Vamos a ver. Por qué no ha funcionado. Tenemos aquí. Vamos a poner. Perfecto. Vamos a poner. Los controles. Y ahora sí. Cargan. Nuestro. Audio. En esta parte. También. Podemos ponerle. Autoplay. Loop. Y otras características. Como las del. Video. Así pues. Funciona también. Con diferentes. Fuentes. Y si no. Se puede reproducir. Le podemos poner. Tu. Navegador. No. Reproduce. Ni. MP3. Ni. Ningún. Audio. Que. Ningún audio. Por qué no. Ni. Punto. Gua. Por ejemplo. Que sea. El otro que pongamos. Y bueno. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.